Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el tiempo todo locura dice un adagio y si algo tienen los adagios es que pese a ser vistos como cliches, tienen mucho de realidad. Shakira es un fiel ejemplo, cuando se conoció que Shakira por fin dejaría Barcelona para mudarse a Miami, dado que su padre había superado unas complicaciones en salud, la prensa rosa se preguntó cómo le iría a la colombiana en su nuevo destino. Los periódicos también informaron que Milan y Sasa, los hijos que tuvieron con Gerard Piqué, no querían abandonar la ciudad donde crecieron, pero hoy están más que bien. Desde su mudanza a Miami, Shakira ha sacado tiempo para todo, asistir a la NBA, disfrutar de la Fórmula 1, surfear cada vez que puede y reunirse con sus amigos. En cuanto a Milan y Sasa, se les ha visto felices junto a su madre, incluso acompañándola a importantes eventos en la industria del entretenimiento, como la ceremonia de los premios Juventud. Valga recordar que los hijos de Shakira mostraron que heredaron de ella su pasión por la música, para muestra un botón que hayan interpretado juntos la canción acróstico, que continúa enterneciendo a quienes ingresan a YouTube para ver el video. Mientras Sasa sorprendió al mundo con su voz, Milan lo hizo con sus arreglos en piano. Pues bien, el pasado 25 de julio, Milan y Sasa volvieron a demostrar lo felices que están junto a su mamá en tierras norteamericanas. Lo hicieron posando para las fotos que le tomaron durante el partido de béisbol entre los Ángeles Tuggers y Toronto Blue Jays. En el juego de los Tuggers con los niños anoche, increíble juego, escribió la artista Barranquillera. En cuanto a la imagen que publicó, se ve feliz con sus dos pequeños. En el post, también se ve a la colombiana cantando con Sasa la canción El Rey de José Alfredo Jiménez, que popularizó Vicente Fernández. Por otro lado, al artista se le ha relacionado desde hace un tiempo con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Pero ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto. Pero solo hace unos días que las mamarazzis contaron que Shakira supuestamente estaba detrás de él, prácticamente rogándole para que anduviera con ella. Es más, que el británico estaba molesto con esta situación. Pero el mismo Lewis Hamilton le ha callado la boca a las mamarrachas, ya que a la publicación que hizo Shakira anoche, en donde cantó a todo pulmón con el menor de sus hijos, el piloto le dio me gusta a la publicación, dejando como evidencia la gran amistad que hay entre los dos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.